Aún cuando desde temprana hora de hoy, lunes, los consejeros síndico y presidente del Consejo Municipal debieron de ocupar sus cargos para desempeñar sus funciones. Lamentablemente no fue así, ya que no se presentaron a laborar hasta después del mediodía, toda vez que la primera reunión, a lo que el bloque opositor llamó primera sesión clandestina de Cabildo, se llevó a cabo en una propiedad del exregidor Gilberto Gómez Mora, que se encuentra a seis kilómetros al poniente de esta ciudad de Tulum. Desde temprana hora, decenas de habitantes se presentaron en la sede del Ayuntamiento de Tulum, sin embargo, no pudieron encontrar al presidente consejero Víctor Mastá. Toda vez que se encontraba en esa reunión que convocó el exregidor Gilberto Gómez Mora, también estuvo Gonzalo Arcila, Raúl Morris, Carlos Escalante, y este grupo, que está comandado por Gómez Mora y otras personas, ya se sienten, al parecer, con el poder absoluto para maniobrar todo desde ese predio. Y así lo dejó entrever Víctor Mastá, quien lejos de acudir a la presidencia municipal, lo primero que hizo fue acudir al llamado del polémico exregidor Joaquinista.